Tras la muerte de Cristo, Santiago el Mayor, hijo de Cebedeo, inicia su labor apostólica en Jerusalén. Desde allí embarcó a España en un carrero. Su misión era evangelizar y comenzó por el sur de Hispania para posteriormente desplazarse al norte por tierras portuguesas llegando hasta Galicia. Se dirigió posteriormente al este de la península y desde Valencia partió de nuevo hacia Palestina. Allí le prohibieron predicar la religión cristiana y tras incumplir la prohibición fue decapitado en tiempos graves. Según la tradición su cuerpo fue recogido por sus discípulos Atanasio y Teodoro y llevado en un barco de nuevo a tierras españolas, en concreto a Galicia. Cuando se transportaba al cuerpo de Santiago en un carro hasta el bosque de Libredón, los bueyes se negaron a continuar. Este hecho se tomó como señal divina y fue elegido como un lugar de enterramiento. Según cuenta la Concordia de Antealtares, el primer testimonio escrito de los hechos, tratado en 1077, tras la muerte del apóstol Santiago en el año 813, un ermitaño llamado Pelayo vio una estrella posada en el bosque de Libredón. Se lo comunicó al obispo de Iria Flavio. Fueron allí y descubrieron en la espesura la antigua capilla, donde existe un cementerio de la época romana. Esa luz revelaba el lugar donde estaba enterrada el arca marmario. En el sepulcro Petro reposaban tres cuerpos, atribuyéndolos a Santiago el Mayor y a sus discípulos Teodoro y Anastasio. Al final del siglo IX el culto a Santiago se extiende por Europa cristiana. En el siglo XI el número de peregrinos aumentó considerablemente gracias a los contactos culturales entre las naciones europeas. Alfonso II, rey de Asturias, mandó construir una iglesia en el lugar que de acuerdo a la tradición reposan los restos del apóstol Santiago. Así quedó establecida la tumba del apóstol en aquel mágico lugar, cercano al Cabo de Sinisterre, que era el camino indicado de cualquier lugar de Europa por las estrellas de la Vía Lápida. Desde antiguo se creía que allí se acababa el mundo y que el Atlántico era la tumba del sol. A partir del siglo XV esta iglesia se convirtió en uno de los principales centros de peregrinación de la cristiandad y dio origen al actual Camino de Santiago. Este día se expandieron en la península los nuevos estilos arquitectónicos que triunfaron en Europa. A lo largo del siglo XI la afluencia de peregrinos se intensifica y comienza la labor organizadora de los reyes para facilitar el tránsito. Se construyen puentes y hospitales en los enclaves necesarios. Comienza a establecerse una ruta principal con sus respectivas estaciones. Así surgió el camino francés. La gran ruta de peregrinación del siglo XII y XIII por la concesión papal de los años composteranos santos, con la que los peregrinos obtenían la indulgencia plenaria con el perdón de todo tipo de culpas o penas. Serán años santos jubilares todos aquellos en los que el día 25 de julio concida en domingo. Miles de peregrinos de Europa dirigen sus pasos hacia el fin del mundo conocido acompañados por su bastón y su calabaza. La vieira, conseguida en Compostela, acreditará al regreso que el éxito tuvo la visita. A partir de la peste negra que se laudó para en el siglo XIV, las peregrinaciones se ven seriamente disminuidas. Posteriormente, la aparición del protestantismo es otra contrariedad al camino de Santiago, pues Lutero disuade a sus seguidores de viajar hasta la tumba. En el cuarto de siglo del siglo XX, se produce el resurgir de las peregrinaciones a Santiago. La ruta se ha ganado su prestigio actual gracias a su valor eminentemente espiritual, justamente en una sociedad enferma de codicia y materialismo. El camino de Santiago francés y las rutas del camino fueron declarados por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 1993 y 1998. Irinerario cultural europeo por el Consejo de Europa que ha recibido el título honorífico de la calle mayor de Europa. Aunque los caminos por lo que se llega a Santiago son muy numerosos, el que llegará a convertirse en el camino por antonomasia es el camino francés, ya que todos los caminos que pasan por Francia se unen a alguna de las vías de entrada. Tomaría auge el paso por Roncesvalles, en Navarra. A lo largo del camino se construyen iglesias y hospitales bajo la vocación de Santiago. Todavía podemos ver en las poblaciones por las que se peregrina las indicaciones de Camino de Santiago que marcan el recorrido medieval. Orreaga, Roncesvalles, es un municipio navarro español a 47 kilómetros de Pamplona. Su población es solo de 26 habitantes. Las instituciones religiosas y de atención a los peregrinos jacobeos se hallan en Roncesvalles, donde arranca el famoso llano en la que los cantales de gesta ubican la batalla contra los carlinos. El rey Carlomano, el más poderoso ejército del siglo VIII, redujo a ruinas Pamplona. Al regreso en los Pirineos, su fina contundente emboscada por partida de nativos vascones, provistos de lanzas, rocas y darros. La canción de Rolando, escrita en Francia hacia el final del siglo XI, concibió el desastre en el llano entre los Roncesvalles, donde los atacantes no eran vascones sino sacrocenos. En realidad, los árabes nunca llegaron a expandir sus dominios hacia el norte. En Roncesvalles está el hospital de peregrinos. Fue fundado con la aboración de Alfonso I el Batallero. El prior sigue ostentando el título medieval de Gran Abad de Colón. El cargo de hospitalero lo lleva a un canón. En el siglo XVII se repartieron 25.000 raciones anuales entre los peregrinos. Además de sanicencia sanitaria especializada, están los cuidados a los pies y por la acción del frío. La capilla del Santo Espíritu, también conocida como Silo de Cárdeno Marlo, se debe al enterramiento de combatientes francos caídos en el 778. Está considerada la edificación más antigua de Roncesvalles. Se considera un templo funerario, que no fue lugar de enterramiento perpetuo en el medieval. Era el recinto en el que se oficiaban misas por los peregrinos fallecidos en el hospital. La iglesia de Santiago de los peregrinos es una pequeña iglesia gótica del siglo XIII situada junto al siglo XIX. Es una sencilla construcción rectangular con dos tramos que incluyen cabecera y bóveda de crucería. En su interior hay una figura del apóstol Santiago. El exterior tiene muros de sillar irregular, sin contra fuertes. Fue parroquia hasta el siglo XVIII. Quedó sin culto durante el largo periodo hasta que fue restaurada en el siglo XX y se incorporó la campana que orientaba a los peregrinos. La iglesia real colegiata de Santa María ha sido desde la Edad Media el lugar de descanso tras el paso por los Pirineos. Fue fundada en 1127 para atender a los peregrinos que iban y venían de Sampián. Su templo gótico es una de las primeras construcciones en este estilo de la península con fuerte influencia francesa. En su interior se venera una talla gótica de la Virgen del siglo XIV de gran devoción en el arte. La colegiata y su claustro están abiertos a visitas para contemplar la colección de arquetas, tallos, pinturas y ricardos. El albergue de los peregrinos según Doménico Lazo escribió que la capilla estaba muy cerca del hospital de peregrinos. Es un gran bello y bello hospital en que los peregrinos pueden fumarse tres días pueden comer y dormir y los tratan muy bien. Es una casona de piedra de 32 por 12 alzado casi un metro sobre el suelo desnivel que no existía tanto no fue adificada la casa casi adosada. La otra puerta menor en el lateral derecho permite el paso a la única planta que en otro tiempo debió contar con otra superior. Hay una biblioteca que comprece 15.000 volúmenes de todo tipo de materias aunque destacan las obras sobre cuestiones teológicas, filosóficas y de historia cristiana. Algunas de las más importantes piezas más interesantes como el Códice del siglo XIV La Preciosa se ponen en el Museo de la Colegiata. El museo está situado en la planta baja del edificio que tiene objetos representativos que incluyen escultura pintura y orfebrería muebles, tapices, monedas y libros de gran interés bibliográficos. Figuran relicarios y especialmente el denominado ajedrez de Carlos Urbano llamado así por su disposición endamero. Esta pieza del gótico en la segunda mitad del siglo XIV está formada por un alma de madera forrada de láminas de plata parcialmente doradas esmaltes, transmisos y vidrio. Además, en este museo está la famosa esmeralda de Mirama Molín que significa según la leyenda que de Sancho VII el fuerte arrebató del turbante al rey moro en la batalla de las navas de Tolosa a raíz de la cual se incorporó como un símbolo al escudo de Navarro el evangelario en el que juraban fidelidad los reyes de Navarro es una obra de orfebrería romántica. Amén. 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 Amén.